¡Wow! ¡Mamma mía! ¡I should not let you go! Nunca me había sentido tan cerca de mi madre. Después de tantos años, estoy exactamente donde estaba ella. ¿Estás embarazada? Sí, lo estoy. Esta noche hay que celebrarlo. Venga, chicas, manos a la obra. Me dijeron que no podías venir. Bueno, me gusta improvisar. Qué va. No, no me gusta. Estos son mis padres. Hacen falta tres grandes hombres para crear a una mujer así. Nunca os lo pregunté. ¿Cómo conocisteis a mi madre? ¡Dale! No sé lo que me deparará el futuro, pero el mundo es grande. Quiero tener algo que recordar. Hay una isla, Karoka y Lee. La gente creía que si navegabas desde allí hacia el horizonte, llegabas al fin del mundo y caías. El sitio perfecto para mí. Soy Bill. Yodora. Es literalmente el hombre más guapo del mundo. Si no cuentas a ese. ¿Pero qué isla es esta? ¿Necesitas ayuda? Esto es increíble. Deberíamos quedarnos aquí para siempre juntos. Que el resto de nuestra vida sea lo mejor de nuestra vida. Dime que no has invitado a tu abuela. A esa maldita bruja. Vaya por Dios. He decidido que voy a ejercer de abuela. Abuela, no estabas invitada. Yo nunca me pierdo una fiesta, niña. Mi media naranja son los carbohidratos. Pues la mía será el vino. Los tres ya somos abuelos. Es lo que hay. ¿Has dejado la casa preciosa? Quería que su madre estuviera orgullosa. Lo ha estado toda su vida. No podéis contarle a nadie lo del bebé. Yo soy a Bonteaville. Y yo a Harry. Pues yo a mucha, mucha gente. Estás a punto de convertirte en una bisabuela. Bisabuela. Fatal para el currículum.